Infopork.com Buenas tardes, desde CEPOR 2013 España, estamos con José María Requejo, quien representa la genética de POR y que esta mañana nos habló sobre la genómica de porcino y que nos aporta. José María, ¿qué es para ti la genómica? La genómica yo creo que es una nueva técnica que va a permitir al sector porcino ser más eficiente, disminuyendo los costes de producción y mejorando la exactitud de los reproductores seleccionados por las casas de genética. ¿Qué porcentaje de tu empresa hoy en día está dedicada a la selección mediante la genómica? Como empresa multiespecie, una de las divisiones de la empresa se dedica exclusivamente a lo que es desarrollos DIMAS-D y yo diría que la inversión anual de la empresa es cada vez mayor y en conexión con centros de investigaciones a nivel mundial, incluso cooperando entre distintas casas de genética, con lo cual yo creo que la inversión cada vez es mayor y ese porcentaje se verá incrementando año tras año. Para un productor, ¿por qué es importante adquirir un cerdo a través de la genómica, un cerdo mejorado? La ventaja principal yo creo que es la capacidad de proporcionar a nuestros productores animales seleccionados por genómica, básicamente es la reducción en los costes de producción, es decir, van a ser animales más eficientes, con índices de conversiones menores, con mayores rendimientos de canal, con lo cual le va a suponer incrementar sus beneficios y la ventaja de incrementar lo que es disminuir el intervalo generacional va a suponer que esos beneficios se alcancen en un periodo de tiempo inferior. Y por último, ¿actualmente qué parámetros productivos han sido mejorados considerablemente a través de la genómica? Principalmente van a ser caracteres de baja heredabilidad, pueden ser caracteres reproductivos o caracteres como pueden ser de eficiencia en matadero, como pueden ser pérdidas por oreo, pH, otra serie de caracteres que van más influenciados por un conjunto de genes a lo largo de la secuenciación del genómico. Perfecto. ¿Qué cosas más podrías tú mejorar a través de la genómica o qué le falta hoy en día para investigar? Yo creo que el principal limitante a la hora de mejorar los reproductores vía selección genómica es el abaratamiento de la tecnología relacionada con la secuenciación masiva y los costes de los chips que nos permiten extraer esa información del ADN de los animales. Perfecto, José María, muchas gracias y que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Gracias.